Con red. Yo nací en Uaque, Cundinamarca, en una zona rural, me críe en el campo. Llegué a Bogotá buscando mejores oportunidades. Esta aplicación llegué a través de Colombiana de Comercio, me ofrecieron la posibilidad de vincularme, pues en principio no lo duda y decidí tomar la determinación de aceptar la herramienta. Los temores propios, porque yo soy una persona de más de 60 años, propio para manejar tecnología, yo nunca en la vida he causado la atención celular. Y empecé a descubrir que la herramienta era muy amigable, que era muy fácil de entender y empecé a orientarla a que me diera beneficios, a acomodarla a mis necesidades. Bueno, con la aplicación ya tengo muy claro qué tengo, cómo rota, quiénes son mis proveedores, cuánto les debo pedir. Y tengo más espacio para mí, para mi familia, más espacio, más tiempo. La tecnología no es un monstruo que se lo va a comer a uno. Esas son herramientas muy amigables, son herramientas muy fáciles de usar, no tiene uno problema, no se cometen errores, uno puede retomar y volver a hacer las cosas. Yo, Miguel Hernández, recomiendo a mis colegas, a las personas que manejan negocios pequeños, que no le tengan miedo a la aplicación y que la aprovechen ya que nos dan esta oportunidad. Nos conduce a manejar mejor nuestros presupuestos y nos mejora la calidad de vida. Yo amo el Internet porque me cambia la vida. Yo amo el Internet porque me cambia la vida.